La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Unidos jamás serán vencidos! ¡Fuera el sindicato de la empresa, fuera el sindicato de la empresa, fuera el sindicato de la empresa, fuera el sindicato de la empresa! La empresa no reconoce o no quiere reconocer el sindicato electo por la gente, que en su momento no tiene la toma de nota, pero que de igual manera están en trámite, están en proceso, y sí queremos que no haya arbitrariedad en ese proceso de esa documentación. Nosotros estamos manifestándonos desde el día viernes, de manera pacífica. Cuando nosotros llegamos a la empresa, a buena hora, a querer dialogar con ellos, llegamos, hablamos de vigilancia, queríamos hablar con algún dirigente de la empresa, y ellos, en contraparte, pues no nos atienden a lo que nuestros compañeros. Duramos ahí un rato, nuestros compañeros, al ver que no nos hace caso la empresa, pues deciden, ¿saben qué? En forma de apoyo, no vamos a entrar a la hora. Somos en total 1.346, de los cuales, ahora sí que afiliados a este nuevo sindicato, son alrededor de 1.000, 1.050 trabajadores. Hasta el momento nos están manejando, ahora sí que gente de gobierno, que estamos despedidos, que estamos despedidos aquí todos los compañeros, y pues la mera verdad, no se nos hace justo, simple y sencillamente todos tenemos derecho a elegir qué persona nos represente. Nadie nos puede imponer a la fuerza quiénes son los que nos van a representar en ese sentido. El propio gerente de la empresa, los está amenazando ahí adentro, el viernes en la tarde, ellos salían a las 3.30 de la tarde, y el propio gerente los estuvo amenazando que el que parara su máquina, que los iban a correr. No se me hace justo que realmente el gobierno del estado, el señor gobernador, vea la necesidad que hay en el estado, y que por no decir nada, a lo mejor nos estén pisoteando, pues que vea realmente, que volteen a ver, no somos la clase obrera, somos la clase trabajadora, somos de los demás abajo, de la gente humilde, y por eso nos, por nuestra ignorancia, nos quieren correr. No se me hace justo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.